Martí Más Cornellá es profesor de prehistoria y arqueología en la UNED y lleva varios años trabajando en un yacimiento arqueológico del sur de Marruecos, en el Valle de Tamanart. Hoy quiere hablarnos, junto con el codirector marroquí de la excavación, el profesor Lengidi, de cómo está influyendo en el desarrollo de la zona la existencia de este patrimonio arqueológico y su puesta en valor. Buenos días, hoy estamos con el profesor Abdelhalel Lengidi y vamos a tratar un tema que creemos especialmente interesante. Los dos trabajamos juntos, formamos parte del equipo Tamanart y desarrollamos investigaciones relacionadas con el arte rupestre y la arqueología en el sur de Marruecos, en el Bajo Drá, en Tamanart, en Adguer y ahora más recientemente hemos comenzado este verano cerca de Chauén, ya en el norte de Marruecos. Y el tema que nos gustaría tratar hoy tiene que ver con el patrimonio arqueológico, con la investigación del patrimonio arqueológico y el desarrollo local. Este patrimonio cultural, en definitiva, como motor de desarrollo local. Lengidi, ¿nos podrías comentar tus experiencias en este sentido? El patrimonio local es un patrimonio, pero un patrimonio inmateria y local porque es liado a un espacio geográfico limitado. Un otro but de hacer de investigación en el área arqueológica, es primero hacer aimer este patrimonio por los habitantes de las regiones y, segundo, participar a una reappropriación de este patrimonio, cuando las personas se sienten realmente liados a un espacio geográfico y comienzan a sentir que este patrimonio es a ellos. El patrimonio local sería, pues, una riqueza inmaterial y local ligada a un espacio geográfico limitado. Se trata de hacer que la población lo aprecie y conseguir, esto sería ya un primer paso, que lo recupere y haga suyo. Sí, sí, es eso. Entonces, para hacer bien esta mission, tenemos recursos como la arqueología. Hay bien sûr la arqueología y todo eso, pero nuestra equipe es pluridisciplinaria, como tú le sabes. Nuestra equipe es pluridisciplinaria, entonces tenemos especialistas en diferentes aspectos del patrimonio que nos permite encontrar la mejor solución de valorización. O sea, para llevar a cabo esta misión se recorre a la arqueología, a la antropología, pero nuestro equipo, como los dos sabemos, es un equipo interdisciplinar. A partir de esta interdisciplinariedad, conseguimos llevar a cabo de la mejor manera la puesta en valor de este patrimonio. La primera calidad liada a esta forma de hacer la investigación científica, es un investimiento propio. Entonces, estamos en el camino de participar en un investimiento socioeconómico propio. No son las usinas, no son los sectores que consumen las recursos naturales, sino que es un sector que aprofunde la relación entre los gente y el espacio, y que no es poluente. Es un investimiento social. Debemos, pues, entiendo, escuchar a los habitantes de una zona y contribuir con ellos a utilizar los recursos de una forma sostenible. Exactamente. Porque el investimiento social da una gran valor, primero, a la liación de estos gente con su pasado y su presente. Estos gente, por ejemplo, de Tamanat, cuando empezamos en 2011 a trabajar con ellos, tenían una impresión muy simple sobre la profundidad de la historia de la zona. Debemos, pues, dar un gran valor a la relación entre el pasado y el presente. Los jóvenes de Tamanat, por ejemplo, hemos comentado muchas veces, en 2011 tenían una visión muy simple de su patrimonio, mientras que ahora tienen una fuerte sensibilización al respecto. Hemos conseguido, pues, una concienciación colectiva, que antes era solo de algunas personas. El patrimonio local, en general, y arqueológico, y, por lo tanto, se han tomado en charge por la sociedad civil, porque hay muchas asociaciones a Tamanat que nos ayudan mucho, y nosotros también ayudamos a esas asociaciones, para mejor proteger este patrimonio y para mejor valorizar este patrimonio. La sociedad civil, a través de diferentes asociaciones, nos está ayudando mucho en muchos casos, y nosotros también contribuimos a apoyarles a ellos en la conservación de este patrimonio arqueológico, en este caso. Y, incluso, los nuevos élus, los nuevos élus en las elecciones, han comenzado a integrar la dimensión patrimonio en sus programas políticos. Eso significa que la consciencia es de más en más larga, y, en el sentido de, reagir para mejor proteger un patrimonio que es común a todo el mundo, que reúne los gente alrededor de un sujet que interesa todo el mundo. O sea que, incluso, las instituciones políticas están cada vez más interesadas, forman parte de los programas de los partidos políticos, y también es un motivo, por lo que entiendo, de cohesión social. El impacto positivo inmediato que vemos ahora es la aparición de pequeñas alberges, donde los gente pueden venir y apreciar los diferentes elementos del patrimonio local. Y nos hemos comenzado a remarcar que hay una división, incluso, de Casablanca, de Agadir, de Marrakech. Así que las provincias que son próximas de Tamanarte han comenzado a se interesar al patrimonio de esta vallée. Que quizá nos estás diciendo que el impacto positivo más inmediato sería la creación de algunos alberges que permiten a personas interesadas en el patrimonio alacuarse en ellos y que proceden de distintas partes de Marruecos o otras partes del mundo. Incluso, yo diría, la gastronomía, ¿no? Sí. Nos encoraja a continuar a trabajar con una dinámica aún más importante. Esta revolución de la gastronomía, entiendo, se relaciona con otros aspectos. Y hay un interés creciente, percibimos, por parte de los medios de comunicación de la diversidad cultural de esta zona. Esta vallée es en fait un carrefour culturel entre plusieurs zones historico-culturelles, des zones qui partagent presque la misma historia. Y es una continuidad en el tiempo extraordinaria, espectaculaire, porque tenemos el resto del paléolithico hasta ahora. No hay de vidas, no hay de vidas en la historia de esta vallée. Y así, eso comenzó a suscitar el interés de las médias, de las personas de la política, de los curiosos que quieren consumir este patrimonio propio. En una vallée de 80 kilómetros, tenemos tres componentes culturales, actuales. En una vallée de 80 kilómetros, tenemos más de cinco tipos de música. Para mí, es extraordinario. Es, por lo tanto, un valle que se encuentra en un corredor cultural, podríamos definirlo de este modo, rodeado de culturas que han existido y se han relacionado desde la prehistoria hasta la actualidad, con una gran diversidad y tradiciones culturales distintas. Desde el equipo Tamanar vamos a participar próximamente en el Congreso de la Sociedad Marroquí de Arqueología y de Patrimonio que se celebrará en Rabat. ¿Podrías explicar un poco a nuestros oyentes a grandes rasgos de qué se trata? La SMAP es una organización no gubernamental a interés público que se interesa en diversos aspectos de patrimonio arqueológico y, esta vez, ella ha elegido el sujeto de patrimonio arqueológico rural. Se trata de una asociación no gubernamental, si lo entendemos bien, de interés público que, esta vez, se ha interesado por el patrimonio arqueológico rural. Es un interés a gran nivel políticamente en Maroc. Su majestad Mohamed VI souvent se indica en sus discursos el interés del patrimonio y el capital inmaterial y cultural del Maroc y su impacto en el desarrollo. Esto nos ayuda a comprender lo que debemos hacer para desarrollar las zonas rurales. Se trata, pues, veo, de una asociación de un altísimo nivel. ¿Cuál va a ser la propuesta a presentar? Nos vamos, simplemente, presentar lo que hemos hecho desde 2011 y eso va en el sentido de nuestro trabajo en Temenart, arqueología rural y patrimonio rural. Entonces, estamos en el sentido en una vallée que es rural y nos vamos presentar lo que nos ha amenado a esta vallée de positivo. Estamos hablando en este sentido porque es un trabajo que estamos en este momento todavía hablando entre nosotros. Pues, presentaremos aquí el impacto que ha tenido nuestro trabajo de investigación desde el año 2011 y, o sea, básicamente, el impacto que ha tenido sobre la zona los trabajos arqueológicos llevados a cabo de la manera que hemos comentado anteriormente. Nuestra action a plusieurs dimensions como yo le dije ya. Nos vamos por ejemplo en el proche futuro ravitaillir una escuela con una con una con una con una electricidad y nos vamos a dar a la escuela algunos ordenadores en el caso de un acuerdo con una agencia turística que nos nos dejamos una parte de los beneficios para la investigación y para el desarrollo de la vallée. Gracias a nuestra investigación también hay la Maison de Patrimonio que es una asociación habitable lucrativa que va prender en charge los visitantes interesados por el patrimonio y que va les explicar que pueden dormir y comer a la Maison de Patrimonio con un prix symbol para tener el circuit económico annuel de esta maison y también tenemos relaciones con otras auberges para organizar un atelio de formación sobre patrimonio y de la vallée de Tamanarte es a decir que les jóvenes pueden generar un poco de dinero y pueden cambiar el nivel de vida de Se trata pues de si vamos ya a cuestiones concretas pues de dotar alguna escuela de placas solares de ordenadores de materiales que les son muy necesarios en estas zonas y que no son muy habituales y otras también cuestiones como y hace mucho tiempo que existe la Maison du patrimonio que y esto se quiere hacer extensivo a otros albergues de la zona que son establecimientos que no tienen una finalidad puramente comercial sino que están destinados a albergar a investigadores, a viajeros interesados y que también pueden a través de talleres de formación promover un turismo sostenible como habitualmente estamos definiendo y bien pues estas serían las cuestiones más concretas también para que la riqueza de este turismo que genera este turismo se quede en la población que contribuya a que se puedan desarrollar todo tipo de actividades en el valle. Yo creo recordar que hemos hablado algunas veces que la escuela de patrimonio por ejemplo podría generar guías turísticos y crear lugares de trabajo también en este sentido. tanto guías turísticos como albergues relacionando muy directamente el desarrollo sostenible con la protección del patrimonio. La escuela de patrimonio en Tiendo va a recibir próximamente 19 estudiantes de doctorado contribuyendo así a la formación de estudiantes de estos ciclos formativos. ¿De qué nacionalidad son estos estudiantes? Hay 15 marroquíes y 4 étrangeros. 19 estudiantes pues, 4 extranjeros, los demás marroquíes. Bien, yo creo que hemos esbozado un panorama tanto de cuestiones generales como más específicas en relación al tema propuesto. Muchas gracias profesor Remsidio por estar con nosotros. Como siempre un placer. El placer es para mí, yo también lo agradezco y agradezco la radio UNED. Gracias. 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 Gracias.